¿Qué es el caso de la Cámara de Diputados? De esas cosas que se ven y no se dicen, el primer y gran detalle a destacar es el que a su vez revela qué era lo que buscaban estos elementos que esperaron a que las cuatro personas, entre ellas el hijo del diputado Pacheco, salieran de la bomba y se montaran de nuevo en su vehículo, en la Dodge negra en la que andaban. Un vehículo, por cierto, esas Dodge son imponentes. Bueno, miren, aquí hay algo. Cuando comienza el tiroteo, ellos salen del vehículo. Sin embargo, hay una sola persona que vio su vida comprometida, que es el hijo del diputado. Los otros están vivos y en base a lo que se ha filtrado, da la impresión que sus heridas son de repilón. Hay una sola persona que no está viva para contarlo, y es el hijo del diputado. ¿Qué significa esto? Que él, o la persona con la que él fue confundido, era de forma indiscutible, de forma irrefutable, el objetivo. El diputado Alfredo Pacheco ha dicho que evidentemente era un acto de encargo, entiéndase que esos elementos tenían esa misión en particular, pero que su hijo fue confundido. Yo me voy a quedar con esa versión. No tengo ánimos de refutarla. Ahora bien, lo que sí está claro es que el objetivo era uno. El objetivo no eran los tres que quedaron vivos. Porque con esas armas que tenían esa gente, solo era cuestión de apuntar hacia los tres. Pero no, ellos se encargaron de básicamente disponer o decidir sobre la vida de este muchacho, de este DJ. El diputado Pacheco también ha dicho que buscaban a otro DJ. En fin, entonces, ok, me quedo con eso. Pero el simple hecho de que los otros tres estén vivos me es un indicativo a mí de que el objetivo era él. Pero voy más lejos todavía. Existe la gran posibilidad de que a ese muchacho, sus compañeros lo hayan vendido. A él o a con quién lo confundieron, que sus otros tres acompañantes lo hayan vendido. En ese mundillo, eso es común. Y para que usted comprenda qué tan común es eso, váyase a las canciones de rap, hip-hop, gangsta, del mundo, o de ese, no, no, esas canciones del hip-hop que narran ese tipo de andanzas. Parece algo de película, pero es lo real. Una de las más indicativas es, por ejemplo, la que hizo en el año 2001 el difunto, el maestro Jack, que se llama El Palo. Para mí, una de las piezas de hip-hop más memorables, mejor ejecutadas de la historia del rap en español, en donde se narra precisamente eso. Una urdimbre para tratar de vender a un elemento de un escuadrón de encargo que estaba actuando a su vez encubierto. El protagonista es el propio maestro quien logra discernir que lo van a meter al medio y tiene el acto moral de esperar al último segundo cuando se dé la acción que es un indicativo de que a él lo van a ejecutar. Entonces, él no actúa de forma preventiva, no. Él espera a escuchar el sonido del martillo del arma en cuestión e inmediatamente acciona. Ahora, eso no es ficción, señores. Eso es muy común en ese mundillo. Si usted me pregunta a mí, yo me digo, a ese muchacho lo vendieron. Y si el diputado Alfredo Pacheco tiene razón, yo le voy a hacer una acotación a él. Es posible, si se trata de un falso objetivo, de que quienes lo vendieron hayan dicho, fue fulano, el que hizo tal cosa fue él, y que del otro bando hayan ido entonces a buscarlo específicamente a él. Claro, esto último es una conjetura de mi parte. Aquí hay gente en estos medios que venden su conjetura como primicia. Eso es faltar a la ética de la comunicación de cara al espectador. Si Alfredo Pacheco tiene razón, y si al mismo tiempo se dio un efecto de vender a ese muchacho, entonces, la conclusión lógica de ambas premisas es que lo usaron como un chivo expiatorio en una especie de operación de falsa bandera en el mundo hiperviolento de las gangas, de las bandas urbanas que operan en Estados Unidos, que tienen como génesis étnica a los latinos. Claro que hay bandas de origen anglosajón o angloamericanos, qué sé yo, pero operan con otros códigos un poco más sofisticados, ¿no? Que no es un asunto de así exponerse públicamente. Estas bandas lo hacen porque hay un imperativo de soberbia que demanda que el otro sepa que fui yo que hice tal o cual cosa. Por eso el tema de dejarse ver. Se arriesgan a que las autoridades puedan identificarlos más rápido. Lo pueden hacer incluso estando con antifazos, pasamontañas, como se dice. ¿Qué no decir ya al descubierto? Entonces, señores, que los otros tres estén vivos y solamente se haya despachado al hijo de Pacheco es el detalle que revela que el objetivo era él. Ya sea que lo hayan confundido o ya sea porque lo vendieron o lo usaron como mediante, ¿no? Fue fulano, tan, 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 tan. Y que incluso los otros tres sencillamente hayan salido del vehículo porque es evidente que sería más que obvio. O decirle a él, vete tú primero. Vamos ahora. Ese código los hubiese delatado. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, dale like. Ya pasamos de los 250 mil suscriptores. La meta es llegar a 300 mil este año. Así que contamos contigo si no lo has hecho para lograr ese objetivo. Parece que se puso rápido con esto. Inclusive en una entrevista que Dios confesó que ya está inscrito en el PRD, en el PRM. Está inscrito en el PRM y de Alcántara. Y que oficialmente va a daros un lanzamiento de que él se va para el PRM, porque ellos lo han tratado bien. Entonces, en ese sentido, aparentemente, queriendo congraciarse para justificar su valía electoral, vino lo que hizo fue a colocar esta nota de prensa. Y él, que ha sido un funcionario ineficiente, ahí en ProConsumidor, que le ha quedado grande la institución a este señor ahí, viene ahora y se despacha con posicionar una nota de prensa con una falacia tan grande que lo que fue que le trajo una campañita negativa, una crisis reputacional al gobierno, lo que hizo fue incomodar al presidente. Entonces, Edi, que estaba como ausente o tranquilo en su posición, ahora lo que vino fue a calentarse con el presidente Luis Abinader, con esta colocación de esta nota de prensa. Desesperado que están por brillar, como dirían en el barrio. Quiso brillar y lo brillaron, con el boche que le echó Luis. Sí, y bueno, y eso va acorde con lo que dijimos aquí de primicia en torno a Luis Abinader, que estaba muy incómodo con Dio Astacio por el papelazo que hizo en el anuncio aquel, en el disruptivo, en el concierto de Juan Luis Guerra, que lo que nos llegó es que él se iba a pear del acto de cierre de campaña de Dio Astacio. Incómodo por lo de Juan Luis Guerra. Sí, sí, incómodo por lo de Juan Luis Guerra, porque esa vaina daña no solamente a Dio Astacio, sino la marca reputacional del PRM. Claro, claro. O sea, es la entidad completa política que daña. Que termina ahora en cinco o seis días, pero que sigue tres meses más para la campaña de Luz. Termina ahorita y ese daño no se calcula, no es solamente aquí, sino a largo plazo. No, pero Abinader, como diría una amiga mía, que es fingidora. ¿Por qué? Que es fingidora, Abinader. Bueno, bueno, eso fue lo que... Pero incómodo, ¿por qué? ¿Y tú me vas a decir a mí que él no sabía de eso? No, el presidente no. Ay, ¿quién se va a atrever? De por eso. No, óyeme. No, Dio desesperado. Dio. Sí, oye lo que pasa. Luis se ha tirado a Dio al hombro arriba. No. Porque él sabe que tiene una difícil en Santo Domingo Este. Y para muestra un botón, no te lleve... O sea, cuando la gente te diga algo, cree en la mitad. Fíjate en lo que hace. Fíjate en lo que hace, no lo que dice. ¿Qué dice el presidente y el gobierno? No, que en Santo Domingo Este Dios va a ganar, le va a llevar un 20%. Que va a costar un 70%. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree ni siquiera el propio presidente. ¿Por qué? Ha ido tres veces a Santo Domingo Este. En Caramás, en una caravana. Incluyendo la semana pasada, que tuvo una caravana y no había nadie. Estaba vacío. Pasando vergüenza. ¿Por qué estaba haciendo eso? Tirándose la campaña arriba. Porque Dio no ha podido articular eso. Y más, que Manuel Jiménez no se le ha sumado. Fíjate cómo le mandó a Eddie Olivares y a Paliza a que le bajaran línea allá a Manuel Jiménez para que se integre. ¿Qué te quiere decir eso? Que el presidente quiere, no por Dio, sino por él, hacer que le vaya lo mejor posible el PRM en Santo Domingo Este. Entonces viene este tipo desesperado porque él quiere ganar en Santo Domingo Este y autoriza que en medio de un concepto de Juan Luis Guerra, que hay empresarios involucrados por medio, que hay 50 mil espectadores ahí que no se esperan una campaña política, le hace este tollo, que viene en boomerang en detrimento, que hace el presidente se encojona. Pero, mi hermano, yo me tiro la campaña, estoy encima, estoy forzando, echándole boche a Manuel Jiménez, mando a mis adeptos a que vayan y se arrieguen a lo que pasó, que viste cómo echan el boche y lo sacaron de ahí, del despacho, para que tú ganes y tú vienes y ponerte huevazo. Claro, entonces eso es, señores. Hay una... Abinader obviamente está muy incómodo con funcionarios del gobierno y también con esos aspirantes. Él debe estar ahora mismo con... Echando boche. Echando boche. Tiene que estar con, ya tú sabes, con espuma saliéndole de la boca y de seguro bajado raya, miren. Dejen de inventar. Ahora mismo yo voy, yo soy el que voy a autorizar toda esta vaina de campaña. Es así que está. Tú, óyeme, eso está, es seguro que es así. Porque tú sabes que Luis Abinader tiene un centro de monitoreo, de redes sociales, ahí mismo al lado. ¿Tú te acuerdas como la famosa oficina, despacho privadito ahí que tenía Carlito Pared al lado de Danilo? Que eso era leyenda urbana. Bueno, así él tiene un centro de monitoreo, de redes sociales. Eso le quita mucho tiempo, de hecho, de trabajo como estadista que debe realizar. Pero así, señores, está. Así él valora el movimiento en las redes sociales. Y así, señores, están trabajando los funcionarios. Están bien asustados porque esos movimientos, como el de... Estabas hablando de Eddie... Eddie Alcántara. Eddie Alcántara. Que, coño, men, venimos de Anina del Castillo y venimos de Altagracia Paulino. Independientemente de que Pro Consumidor no haya resuelto nunca como uno espera. Eso no ha funcionado para nada. Sí, no ha funcionado. Sí, pero Maracayo, por lo menos esas mujeres actuaban de una forma más institucional. Sí. Este hombre, ¿qué ha hecho, men? No, no, no. Este es peor. No, no, porque antes nada, no. Igual que los... No, 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 no. No se culpara, no. Eso no creo. No, y lo de Altagracia a mí... Yo no se lo perdono lo de Altagracia porque lo de Altagracia nos puso a todos a pensar de que, oye, sí, funciona la cosa. Y yo fui víctima de esa. Yo fui víctima de esa publicidad. Yo fui... Y perdí mi tiempo ahí gestionando las vainas para al final decirme... Tú fuiste víctima... Tú fuiste víctima de lo único que uno se puede meter en este país. ¿Usted sabe con qué tú te metiste? ¿Con un banco? Yo me metí, se metieron ellos contigo. No, tú te metiste en un banco, con un banco, con un banco y tú sabes que... No, y eso es pro usuario. Tú te has cruzado. Mírame. Y que tú tuvieras una mala experiencia, yo tengo también información y testimonio de otros que tuvieron buena experiencia. A mí, inclusive, me pasó una situación que fui a pro consumidor también desalentado y funcionó. En mi caso funcionó. O sea, que la experiencia tuya o la mía particular para mí no es punto de referencia sino la reputación que tenía. Y la reputación que tenía te funcionó con una tienda china y ahí te resolvieron. Bueno, tú te estimulando el mío. A ti no te funcionó, a mí me funcionó. Tú eres un individuo, yo soy yo. Tú tienes cero, yo también. Mi problema es el tuyo. Para la sociedad es igual. Gente que tenía trabajo como técnico ahí, él se lo la envió a todito. No lo digo porque yo conozco un par de técnicos que trabajaban ahí. Pero que qué sabe Eddie Alcántara deseleccionada de eso. Eddie Alcántara agarró y barrió ahí. Pero imagínate, esa es la mentalidad retrógrada de un reformista. Con todo respeto. Pero esa es la mentalidad retrógrada de un reformista y esos son los premios que dan estos políticos. Ya esto es general. Esto es general. Esos son toditos, coño. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. 1.